hola amigos les voy a compartir la receta de unas ricas torrejas al estilo guerrero o capirotadas como ustedes las conozcan aquí está tengo listo el pan y aquí tengo lo que voy a utilizar huevo azúcar canela y piloncillo separaremos la clara de la yema aquí ya tengo las claras de huevo y ahora las voy a batir ya está lista la clara le agregaré las yemas pondré a calentar el aceite aquí el pan se tiene que capear con huevo y tiene que quedar bien doradito el huevo iremos volteándolo para que se vaya dorando las esquinitas donde queda amarillito para que se dore bien ya tengo la olla con agua agregar el piloncillo que se redita le agregaré la canela 4 rajas de canela lleva mucha canela para que no esté choquía y le agregaré el azúcar para que no quede choquía por el huevo ya está espeso el melado agregaremos el pan tiene que hervir para que se le concentre el melado al pan dejaremos hervir a fuego medio ya que vean que absorbió el meladito ya se puede sacar por una media hora así es como quedaron las torrejas quedaron riquísimas así y les acompañaremos con un atolito de maíz y espero les haya gustado la receta